Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, yo me encuentro aquí con la alcaldesa de Gurabo, la honorable Rosachelli Rivera. Fuerte el aplauso, alcaldesa. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Muchas gracias, bien contenta, bien feliz, porque sé que el pueblo de Gurabo le encanta este programa y sobre todo que te tiene mucho cariño a ti también. Pésale que envía los saludos, que se nos olvida. Bueno, a Panchita de Navarro. Panchita de Navarro. A Chela, mi mamá. A Chela. Y a Carmen Julia de Campamento. Y a Carmen Julia, ahí está, muy bien, saludos a todos. Bueno, alcaldesa, tiene un evento grande este fin de semana en su pueblo de Gurabo, fiestas patronales de Gurabo, cuénteme. Pues sí, comenzamos este próximo viernes con una marcha de la prevención del maltrato infantil donde vamos a tener a todos los niños de las escuelas públicas de nuestro pueblo. Así que en conjunto con la policía de Puerto Rico, así que va a ser un evento súper lindo desde las nueve de la mañana, una marcha. Luego, pues comenzamos, ¿verdad? En coordinación con el Comité de Conservación del Templo Patrimonio Cultural, que se celebra en los 200 años de la existencia del Templo de Gurabo. Comenzamos con los actos a las 7 de la noche y continuamos el sábado bien contenta nuestra gente con la rondalla municipal y los actos que son protocolares. Y luego tenemos tu programa de Puerto Rico, Ganas en Gurabo. Así que va a ser bien, bien bueno para todo el pueblo de Gurabo. Vamos a ver la carretera. Va a ser viernes, sábado y domingo. ¿En qué lugar allá en Gurabo? En la Plaza Pública. En la Plaza Pública. Allí será. ¿Y el viernes por la noche tienes actividad? Sí, todas las noches vamos a tener actividad, vamos a tener música para todo el mundo. Así que los vamos a esperar allí. Giselle, Puerto Rico, en Pau. Tiene la gráfica. Vamos a ver por ahí. Y el domingo también tiene un gracioso. Y el domingo tenemos también Bohemia y tenemos la tuna de la Universidad Ana G. Méndez, entre otras cosas adicionales para el disfrute de nuestra gente, que es lo más importante. Y la alegría del pueblo que tanto tú le llevas. Así que allí vamos a estar en Gurabo. Claro que sí, fiestas patronales en Gurabo del 22 al 24 de abril. Y vamos a estar pasando la espectacular. Hay música de todo tipo y vamos a pasarla súper, súper bien. Sí, también quisiera anunciar, vamos a tener un evento de unas competencias de paso fino en el Coliseo Fernando Rubernández. También será desde el jueves que tenemos la competencia de andadura y el sábado y el domingo las competencias de paso fino. Qué buena alcaldesa, el pueblo necesita ya distracción, necesita pasarla bien. Ya poquito a poco tenemos que ir a la normalidad y la felicito. El pueblo necesita alegría. Así mismo. Y eso es bueno porque ya nuestra gente ha pasado mucho tiempo encerrada. Siempre con la protección, con la mascarilla, el uso del alcohol y previniendo que el contagio del COVID continúe. Perfecto. Este fin de semana vamos para Gurabo desde el viernes hasta el domingo y el show de Puerto Rico gana. Va a estar el sábado a las 7 de la noche. Así que vamos para allá. Allí los esperamos. Gracias. Y va a quedar súper bueno porque Poché está allá bregando. Está bien. Poché es nuestro amigo y nuestro hermano y está ahí, mira, trabajando duro para que eso quede perfecto. Siempre. Muchas gracias por la oportunidad y que disfruten siempre. Alcaldeza, gracias. Fuerte el aplauso. Gracias, alcaldeza. Gracias. Muchas gracias. Y mira quién está ahí. Nos vamos con la llave, Jadie. Así me invito, eh. Ahí está la puerta del dinero. Hay 200 dólares gracias a las tiendas de Rooms2Go. ¿Cuál llave será? Oye, mira, ¿sabías que comprar un mattress es una inversión? Duerme tranquilo e invierte en ti al adquirir un mattress que sea el adecuado, bueno y cómodo. Y para elegir el correcto, en Rooms2Go contamos con los expertos que te ayudarán a escoger el mattress que mejor se adapte a tus necesidades. Si buscas uno con un nivel de firmeza adecuado, pero que sea cómodo y que brinde un apoyo y un descanso reparador. Tenemos la mayor variedad de mattress disponibles para entrega inmediata y con el mejor financiamiento. Inmediatamente visita nuestras tiendas o accede a Rooms2Go.pr Muy bien, yo tengo aquí, Jadie, mira, yo tengo 20 llaves. Yo quiero que ahora mismo todo Puerto Rico juegue con nosotros de la 1 a la 20. Adivinen su casa, juegue con nosotros, cuál es la llave que abre la puerta por 200 dólares. Yo tengo el número aquí que está con Estefany y usted va a adivinar de la 1 a la 20 cuál es el número que abre la puerta. Laura, ¿cómo estás? Yo bien. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. ¿De dónde usted viene? De Yabucoa. De Yabucoa. ¿Y con quién anda hoy? Con mi hija Brenda. Ajá. Viernos, Ulises. Ajá. Y Doña Luz. Venga acá y ¿quién quería venir para acá? ¿De quién fue del invento? ¿Vamos para Puerto Rico, Gana? No, de mi hija que fue la que me invitó. ¿Vamos para allá? Brenda. Ah, muy bien. Mire, Laura, yo tengo 200 dólares para usted. Si usted me dice cuál de esas llaves es la llave que abre la puerta, ¿cuál es? Bueno, yo para mi creencia tengo la número 5. ¿La 5? ¿Por qué la 5? ¿Te gusta? Porque me gusta la 5 y la de casi mi cumpleaños. Ah, pues vamos, vamos, Laura, vamos con la 5. Venga, Laura. Venga, Laura, vamos para allá. Vamos para allá. Venga, venga por aquí. Ahí está, Laura, vamos a ver. Y, y. Ahí está, Laura. Ahí va, y, y. Vamos a ver, Laura. Y, no. Se me pasa por ahí, mi amiga. Gracias por haber participado. Próxima, adiós, mi amor. Próxima participante. Rosa. Oye, las rosas están pegadas. Rosa, ¿cómo estás? Tomás bien, gracias. Qué bueno. ¿Y con quién anda? ¿Cómo se llama ese chico? Mi nieto, Sabian López. Su nieto. Yeah. Papi, ¿también? ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Sabio. Sabio. Sabio, muy bien. Rosa, ¿cuál es el número? Oh, what number you told me? ¿Cómo es? Tremas Spanish. He, eh, she knows speaking Spanish. A little, a little he speaks Spanish. He, he speak English. No problem, I speak English. Yes. Yes. My, my friend. One number. Three. Number three. One, two, three. Are you sure? Ooh. Yes. Estoy aprendiendo. Dale. Estoy aprendiendo. Uy. Come on, my friend. ¿Cómo? Insert, insert. Insert the key. Insert the key. Vamos. Y, y, y. No. Thank you. Bye. Nos vemos. Sheila, venga para acá. Sheila. Buenas, ¿de dónde viene? Calle. De Calle. Sheila, ¿tiene un número ya? Sí. ¿Qué número es? El 12. Vámonos con el 12, Sheila. Vámonos con el 12. Viene. 12. Vámonos con el Sheila. Sheila, vámonos con el 12. Viene. Se da la 12. 200 dólares. Gracias a Room to Go. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No. No te lo sé. Gracias, Sheila. Vamos con el próximo. Venga para acá, Felipe. 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 Felipe Ramos Torres. ¿De dónde, Felipe? Bayamón. De Bayamón. Felipe. Ella tiene el número, ¿qué? Sí. ¿Cuál es? El 14. El 14. ¿Ah? ¿Por qué el 14? Porque ese es el día que el hijo mío nació más pequeño. Ahí está. Pues vamos con el 14. Vámonos, Felipe. Viene. Ahí está el 14. Viene, Felipe. Ahí se va. Ahí está Felipe. Se va los 200 dólares para Felipe. Gracias, Room to Go. Y. Oh, oh. Y. Vamos con la Felipe, para acá. Ay. Y. Y no entra. Ahí está. Ahí sí. Gracias, Felipe. Gracias por haber participado. Ramona. ¿Cómo está, mi amor? Estoy bien, ¿y usted? Usted está lo más linda. Soy de las piedras. ¿Usted es de las piedras? Mira, ni ni allí. Ahí está, mira. Mira. La llamaron, pero que no. Y vengo para acá a participar. Eso está bueno. Ramona. ¿Cuál es el número? El 9. El 9. Dale con la 9. Ramona, ahí viene Ramona. Vamos a ver. Ahí se van. Se van 200. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y. 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 Ramona, qué lindo, mi amor. Qué bueno. Mira, Ramona, te llevas ahí. Muchas felicidades. Moderos hermosas. ¿Cómo es? Qué bueno. Bendito, no puede ni hablar. Qué chévere. Qué linda, Ramona. Qué bueno. Mucha salud para ustedes. Lo amo. ¿Qué vas a hacer con esos chavitos, Ramona? En mi casita, que la tengo mal Porque me la llevo en mi todo el rato Todavía no la ha podido Todavía yo estoy con mi hija Pero poquito a poco la vas a agarrar Sí, mi amor Sí, qué bueno Bendiciones para ti Bendiciones Mira Nos vemos, Ramona Te llevaste los 200 dólares y ya está Muy bien Oye, y mira Yo quiero que ahora todo Puerto Rico gane con nosotros Nos vamos con la planta eléctrica Así me invito es Esta es la planta económica en gasolina Es inverter con motor Yamaha Con un galoncito de gasolina Prende 8 horas la nevera El abanico y muchas cosas más La consigues en tuplantapr.com Llamando al 787-251-3131 641-2178 Llama ahora mismo 20 cajas Ya se fue la puerta Por ahí se fue la llave Vamos a ver De la 1 a la 20 ¿Cuál es el número que tiene adentro el logo que dice tuplantapr.com? El 13 13 dice ¿Cuál es tu nombre? María Marrero ¿Quién? María María de dónde? De Bayamón De Bayamón María El 13 Sí Ay, 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 la 13 Se va, se va a la planta Se va a la planta Necesaria, es necesaria María, ¿con qué estás tú estás en tu casa, María? Con mi hija ¿Con tu hija? Sí María Se va a la planta ¿Quién te cae mejor, cabezudo o tatín? Los dos Pero si, si fuera Yo sé que tú Tú lo quieres a todos Pero si fuera A escoger a uno ¿A quién tú escogerías? ¿A cabezudo o a tatín? Pues cabezudo porque baila más Cabezudo Porque baila más Porque baila más Sí Pero tatín hace magia Ay, eso también Pero eligió el cabezudo Ella quiere cabezudo Pero tatín hace magia Pues está bien Dame a tatín mejor Ok Ok ¿Y cuál es la que tú quieres? La 13 La 13 Estefani, lleva hasta el esta Aquí está rota la caja Ey, ey, ale, ale Espérate, espérate, ale No puede hacerle eso Déjame ver los números Otra vez De la caja Donde está tatín por ahí ¿Donde está tatín? Ajá ¿Y por qué tú quieres la que está tatín? No entiendo Esa que tatín está viendo La azul marino Esa, esa es lo que quiero Esa Necesito una plantita Para los apagones Puede ser La necesito, sí Mira, puede ser Que tatín esté jugando con eso Porque él quiere Porque puede ser Que no sea esa Nah, tatín No va a ser eso Sí, él lo hace Créeme Créeme que él lo hace Créeme Es la azul, es la azul Es más, tatín Llévate la 17 Vete, vete Cuéste por ahí Pero Ale Mi amor Ajá Yo tengo desde la 11 Hasta la 20 Menos la 3 y la 17 15 11 Mira para allá Ay, lo mío es la burla Ya está la 2 Ok Te queda la 11 De la 11 A la 20 Mírala Ahí está Te queda la 11 La 12 La 14 La 15 La 16 La 16 La 19 La 18 Y la 20 Ahí está Ahí está Pues dame la 18 Muy bien Ahora se va Se va la planta La necesita Alex Los apagones Y esa es económica ¿Tú quieres la 18? Dame la 18 Pues nada Vamos a abrir la 18 Ay, se cayó la 18 Ay, se fue la 18 Tres la Tres Adolfo Deja de estar mandándome Que Tamara me regaña Que ella es la que va a la farmacia A comprarla Y después no las encuentra Mira, se me cayó Se me cayó la 18 Que no es Este Tienes la 11 La 12 La 14 La 15 La 16 La 19 Y la 20 Vamos La planta de tu planta PR A ver, la 19 ¿Seguro? La 19 Sí Ay, ay, ay Mi amor, esta es tu última oportunidad Pues la 19 Bendito, dale Ayúdale Ya necesita poner los apagones La 19 ¿Cuál usted cree que es, señora? Sí, sí Ay, Dios mío Dicen acá el público Que la 11 Dice La 11 y la 12 No son Mira, se las llevo mucho Se las llevo también ¿Tú quieres la 19? Yo quiero la que tiene la planta Ey, ey, ey Ey, el cabezudo Se llevó la 14 y la 15 La 14 y la 15 no son Pero, pero Ayúdame Ok, mi amor Tú sabes que Después del programa Tengo reunión Sí, no importa Ey, ey ¿Qué le pasó a Tati? Te queda ahora Dos La 16 y la 19 ¿Cuál tú quieres? Ay, 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 ay Se va la planta Pues dame Ay, ay, ay Dame la 16 Ay, ahora fue Se va la planta Señoras y señores De tu planta PR.com Se va Se va Pero quería la 19 Y ahora quiere la 16 Ay, Dios mío Ay, pero me tienes confundida ¿Ah? Me tienes confundida No, yo estoy preguntando No, yo estoy preguntando ¿Tú quieres la 19 o quieres la 16? Ay, Dios mío Pues dame la 19 Ponla al revés Ale, ponla al revés Vírala ¿Quieres la 19? No, dame la 16 Ay, Dios mío La 16 es la que quiere ella Dame la 16 entonces ¿La 16? ¿Segura? Sí Sí, pues ¿Tú te imaginas que después que yo saqué 18 cajas Tú cojas la que no es? Y yo lloro La 16 es la que quiere ella, Ale Ay, yo creo que es la 19 Ajá ¿Tú crees? Sí Me creo que es la 19 Déjame ver Déjame chequear la 16 Chequea, a ver Uf ¿Qué pasó, Ale? Ay, 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 ay Uy, Dios mío, Señor ¿Dónde estará? Ay, Señor Ay, Dios mío Mi amor Te tengo una buena noticia Ahí está Un la Un buen la Ay, Dios mío La que es La que es Empieza con uno Con uno Con el uno Ay, Dios Mi amor No falta que me haces Última oportunidad La 16 o la 19 Dame la 16 La 16 La que? Se va La 16 se va ¿Cuál tú quieres? Se va con la 16 Ella ¿Cuál tú quieres? Dijo ¿Cuál dijo? ¿Cuál tú quieres? La 19 La 19 ¿La qué? La 19 Un momentito Quique, ponme en la cara mía Quiero la 19 Realmente Tiene que coger una de las dos Y ahora en serio ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dame la 16 No 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 puede ser No puede ser La 19 No puede ser La 19 Mira, ábrese Y ya Ábrele la 19 ¿16 o 19? 19 19 Por favor Ale, no Por favor ¿Qué dice el público? Sí Votó la 16 ¿Cuál tú quieres? La 19 Ya 19 Sí La 19 Se fue a la planta ¡Ay, Dios mío! Sí ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vamos a una pausa Vengo ya Quedándote en línea ¡Se fue la planta De tu planta ¡Se linda! ¡Se fue! ¡Se fue!